¿Qué es la participación de la región hispanoamericana? Desde mayo, desde la UNAM, Costa Rica, la semana pasada, desde la Universidad de Costa Rica y ahora culminando con este congreso iberoamericano auspiciado por la Fundación Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Barcelona, pues me parece que he sido una de las pocas, si no la única persona que haya podido estar presente en los cuatro encuentros y me ha servido un poco para comparar los estados de situación, los enfoques, las tendencias. Y pienso que es interesantísimo que todos ya hemos despertado hacia China, todo el mundo hispanoamericano, desde acá, desde Iberoamérica, desde allá, desde Latinoamérica. Lo importante de todo este tema es que tenemos que unirnos más, buscar formas en que aunamos la fuerza, porque hay una cierta dispersión de oportunidades, de posibilidades, que se aprovecharían mejor si, pues, un poco que en red, de alguna manera no jerárquica, pues pudiéramos interrelacionarnos y aprovechar. Fíjate que he podido observar, aquí la mano está más cargada en la participación de estudiantes chinos de posgrado, donde el tema traducción y lengua china y cultura, pues, ha tenido una importante presencia en dos paneles. Pues, allá en México la mano ha estado más cargada en el tema de política económica internacional, en Costa Rica más cargada en el tema de la presencia china en la región y en la localidad. Y un poco que allá en Argentina, que fue un poco el primero, pues, pienso que hubo una cierta diversidad panorámica. Pues, de todas maneras, considero que el nivel de este congreso ha sido excelente, está siendo excelente, con conferencias centrales de lujo y, bueno, pues, encantada de poder participar y felicitar y aplaudir a todos los casos. Soy cubana de origen chino y, pues, sumada a estos esfuerzos desde hace más de 18 años estudiando las comunidades chinas de ultramar, desde la de Cuba, pero tratando de la vertiente de que sea el referente de la cultura china y por eso he tratado de estudiar un poco la cultura china para podernos explicar mejor los comportamientos de los chinos de ultramar. Gracias a ustedes.